La paz mundial, la migración, la democracia, el respeto a los derechos humanos, la protección del planeta, la reactivación económica y el combate a la violencia son algunos de los temas en los que coinciden México y el bloque económico, señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila. Al recibir en el Senado de la República la visita de una delegación del Parlamento Europeo para intercambiar puntos de vista, Monreal dijo que en Glasgow, Escocia, se realizará la COP26, Cumbre sobre Cambio Climático de la ONU, en donde las naciones abordarán compromisos para contrarrestar los efectos del cambio climático. Es un punto de inflexión para la atención de este fenómeno. En su participación por separado, la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, anunció que el Senado de la República está listo para analizar el acuerdo global entre México y la Unión Europea, una vez que le sea turnado por el gobierno federal. ¡Gracias!